Son las 6 de la mañana y está el equipo preparándose para ir a ver la salida del Aero Man. Qué ganas de meterse al agua ahora, eh. ¡Aquí el tazo, eh! En el momento no llueva el tío, ya veremos. Bueno, estamos preparados para la deuda. Nosotros sí. ¡Alojones! 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 ¡No! 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 ¡Nú! ¡No! ¡Nú! ¡Nú! ¡Porque! que es la local y se lo tiene todo controlado, mira lo que nos tiene preparado. Oye, y te ha salido un pareado. Un poquito de té calentito aquí, en este ambiente summer que estamos aquí en Canadá. Está calentito. Está caliente. Pero esto que es, si tenemos también bizcocho de zanahoria. Vamos a compartir uno, ¿vale? Yo quiero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Bravo! Te lo iba a poner enourcing. reuse Ciudillo tiene un poco en président revelante el которого lo ha hecho y esbedハハ. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Qu facets. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!